Si está en sus planes ir a disfrutar de los conciertos de este jueves 25 y viernes 26 de abril, las siguientes son las recomendaciones que usted debe tener en cuenta. Para el concierto de hoy, jueves 25 de abril, el ingreso a menores de edad está permitido a partir de los 12 años. Si es menor de esta edad, no lo lleve. Además, tenga en cuenta que los niños mayores de 12 años también deberán tener boleta. Para el concierto del viernes 26 de abril, los menores de edad no tendrán permitido el ingreso. Solo personas mayores de 18 años podrán ingresar al estadio. Lleve bolsos pequeños, ropa y zapatos cómodos. A ninguno de los dos conciertos se permitirá ingresar comida ni bebidas. Tampoco podrá ingresar en estado de enviragüez o bajo sustancias psicoactivas. No olvide que no está permitido el uso de correas. No podrá ingresar sombrillas. Tampoco podrá fumar dentro del concierto. Sobra decir que el ingreso de objetos cortopunzantes o cualquier tipo de armas no será permitido. Y un aspecto muy importante, las puertas del estadio se abrirán a partir de las 5 de la tarde y cada persona deberá presentar su boleta al ingresar, como también tener a la mano su documento de identidad. Las personas que tengan movilidad reducida deberán ingresar con un acompañante y serán guiados por el personal logístico. Ya lo saben, si desean disfrutar este concierto al máximo, no olviden estas recomendaciones y dispóngase para estos dos eventos que prometen ser inolvidables.